¿Cuáles son los cinco elementos que representan Feng Shui? Como vimos en el artículo anterior, el pensamiento cosmológico oriental clasifica todas las cosas en el universo según los cinco elementos básicos. Que están relacionados con varios factores, colores, formas, que se combinan e interrelacionan. Recordemos que los cinco elementos son el agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal. Cada objeto que uno puede observar en una habitación, en el entorno o en la naturaleza en general. Puede estar representado o clasificado dentro de estos cinco elementos y a su vez estar compuesto por uno o varios de ellos. A continuación describiremos cada elemento con sus respectivas características. El agua simboliza el invierno y el agua misma, en forma de lluvia suave o de una tormenta. La energía agua se relaciona con el aspecto interior, las emociones, los sentimientos. La profundidad, la calma, la quietud, la meditación y la reflexión. Promueve el desarrollo interior. La espiritualidad, la actividad sexual, el sueño, el descanso, la independencia. El pensamiento objetivo y la concepción de ideas, así como el conocimiento profundo del ser humano. Positivamente, nutre y apoya con comprensión. Negativamente, puede desgastar y agotar. Asociaciones La madera simboliza la primavera, tiene la cualidad de la flexibilidad y el crecimiento, por otro lado simboliza el desarrollo vertical. La suavidad, el refinamiento y la gentileza en su forma yin es flexible y manejable. Y el la yang, tan recia como un roble. Como árbol, la energía de la madera es expansiva, nutritiva y versátil. Asociaciones Simboliza el verano, el fuego y el calor. Puede aportar luz, calor y felicidad. O entrar en erupción, explotar y destruir con una gran violencia. Positivamente Representa el honor, la imparcialidad, la pasión, la expresividad, la fama. Las fiestas, las relaciones públicas, la estimulación, la alegría y la sociabilidad. Negativamente, representa la agresión y la guerra. Asociaciones La tierra simboliza el ambiente nutritivo que permite crecer a las semillas, de las que emanan todas las cosas vias y a las que regresan. El elemento tierra significa receptividad, lo que cuida, cobija, protege y sostiene a todo. Según el pensamiento chino, todo lo que existe está sostenido por la tierra. Alimenta Alimenta, apoya e interactúa con cada uno de los demás elementos. Positivamente Denota imparcialidad, sabiduría e instinto. Negativamente, puede sofocar o representar la anticipación nerviosa de problemas inexistentes. Asociaciones El metal simboliza el otoño y la fortaleza. Su naturaleza representa solidez y la capacidad para contener objetos. Por otro lado, el metal es conductor. La energía metal en general es la planeación, la rectitud, la organización, la rigidez. El manejo de las finanzas, el liderazgo, el manejo de los negocios, la madurez. El respeto, el respaldo y la objetividad. Positivamente, representa la comunicación, ideas brillantes y la justicia. Negativamente, sugiere destrucción, peligro y tristeza. El metal puede ser un objeto hermoso y precioso o bien la hoja de un arma. Asociaciones Bibliografía 1. Feng Shui y la armonía con el entorno, de María Jesús de la Aguila, Editorial El Ateneo. 2. Guía completa del Feng Shui, de Yil Ale, Editorial Grijalvo.